A finales de los años 60, los partidos políticos tradicionales sufrían un gran desgaste. Los niveles de corrupción eran inmorales y la población se encontraba totalmente abandonada a su suerte. Sin escuelas, sin un sistema de salud, escasez de vivienda. Incluso en la ciudad, gran parte de la población vivía en los caserones de madera que habían sido construidos para albergar a los trabajadores que llegaron a principios de siglo para la construcción del canal. Es en estas circunstancias que entra en la escena política Omar Torrijos Herrera, el cual interpretó de manera clara el sentir de la población en cuanto al deseo de soberanía total, no más bases militares extranjeras y la necesidad de solucionar los problemas económicos y sociales que aquejaban a la población nacional. El 11 de octubre de 1971, en su discurso ante miles de panameños en la Plaza 5 de Mayo, Omar dijo Que digan nuestros embajadores, que los embajadores de la República de Amiga que aquí están presentes, que digan los periodistas que aquí están presentes, que el pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera enclavada en su propio corazón, que lo digan. Yo sé, pueblo panameño, que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Yo sé que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Que digan, que nos digan aquí los corresponsales extranjeros, que el pueblo de América o que el pueblo del mundo soporta que contigo a su territorio existe un gobernador. ¿A nombre de qué? ¿Gobernador de qué? Cuando fracasen todas las esperanzas de sacar ese enclave colonial de ahí, Omar Torrijos vendrá a esta misma clase y le dice, señores, vamos hacia adelante, porque Omar Torrijos no es héroe con sangre ajena. Omar Torrijos los va a acompañar a ustedes. Y los 6.000 fusiles de la Guardia están para defender la integridad, la dignidad de este pueblo, señores. En este momento, el general Torrijos pone en marcha un método de lucha, un nuevo estilo de gobierno, lo cual queda demostrado con las elecciones e instalación, en 1972, de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, el llamado Poder Popular. Pero, ¿qué es el Torrijismo? El Torrijismo es un proyecto nacional integral, basado en la participación política de los ciudadanos, reformas a la educación, para formar a la generación que recibiría el canal en el año 2000. Asentamientos campesinos, viviendas dignas para la población. Un nuevo código de trabajo. La primera etapa es la etapa de la lucha, precisamente encabezada por el sector de trabajadores, del sector de trabajadores de Chiriquí, Puerto de Muelles específicamente, y el sector de trabajadores de la provincia de Boca del Toro. No alineamiento en política internacional. Desarrollo de las infraestructuras sociales y productivas. En fin, una economía mixta que permitiera el crecimiento y desarrollo del país, pero con justicia social. Tenemos cinco años de existir y no tenemos luz. Ni queremos luz, ni queremos agua. Calle. Ya el plano lo había enviado y lo hizo el pino y el último poste está muy cerca, el lugar donde ellos requieren la habitación. Así que vamos a ustedes a San Medellín. En 1977, los negociadores norteamericanos condicionan la firma del nuevo tratado del canal al repliegue de los militares a sus cuarteles. La legalización de los partidos políticos y elecciones directas para presidente. En definitiva, una vuelta a la democracia electoral. El primero de octubre de 1979, inicia el proceso de reversión de las áreas del canal. El pueblo panameño ve cómo comienza a materializarse uno de sus más grandes sueños. Ver el emblema nacional en la cima del Cerro Ancón. Ya el panameño no continuará siendo juzgado por leyes extranjeras en su propia tierra. Ya no existe un estado dentro de otro estado. Ese día, Omar no está entre los asistentes. El repliegue es un hecho. Paralelamente, también se decide organizar el PRD como herramienta política llamada a garantizar la continuidad de lo alcanzado en los 10 años del proyecto nacional en lo político, social y económico. La transformación que vivió nuestro país durante estos 10 años de proceso revolucionario no tiene precedentes, ni hasta ahora ha podido ser superada. Veamos algunos ejemplos. En 1968, había 1.534 escuelas en todo el país. En 1981, 2.780, o sea, 80% más centros educativos. En 1968, el analfabetismo era superior al 20% de la población. En 1981, era del 11%. En 1968, había 31 centros de salud a nivel nacional. En 1981, 155. En 1968, no había ninguna organización campesina reconocida. En 1981, había 147 entre cooperativas y asentamientos campesinos, lo que supone más de 70.000 familias beneficiadas. En 1968, las comunicaciones nacionales contaban con 63.000 teléfonos en todo el territorio. En 1981, había 185.000 teléfonos. En 1968, la producción eléctrica nacional era de 139.000 kilowatts. En 1981, se producían más de 1.370.000 kilowatts. Eso es, 985% más generación eléctrica para el desarrollo. En 1968, existían 2.600 kilómetros de carreteras. En 1981, 8.600 kilómetros. Por eso, si alguien le dice por ahí que ha hecho más en 5 que en 50, usted ríasele en la cara. Tengamos en cuenta también que el presupuesto de la nación, en 1981, era 20 veces menor que el de hoy en día, que es de más de 20.000 millones de balboas. Entonces, ¿cómo se pudo hacer tanto con tan poco? La respuesta está en lo que Omar llamó la yunta pueblo-gobierno, en la participación de las bases y en el compromiso con un objetivo y una causa común. Pero también en 1981, la inesperada desaparición física del general Torrijos produjo un vacío de poder y una crisis de sucesión. Desde ese momento, se inicia el desmantelamiento del torrijismo. El vacío de poder se intenta llenar con un pacto entre los coroneles para la sucesión en la comandancia de la Guardia Nacional, lo que afecta al PRD, porque queda inmerso en esta lucha de sucesión de los militares. La vuelta de los cuarteles a la política toma control del PRD y lo mediatiza. Se reforma la constitución y se elimina el poder popular. La reforma educativa no es reemplazada y se desarticulan los asentamientos campesinos, así como el sistema integrado de salud. Y muy lejos de la visión de Omar, se le dio el uso más privado posible a las áreas revertidas. En resumidas cuentas, se desvió el proyecto democrático. Nos alejamos del pueblo que había estado junto a Omar en lo que él llamó la religión que une a todos los panameños, la lucha por la soberanía, y que ahora esperaba, también junto a Omar, ver crecer y disfrutar a sus hijos y a cada panameño de las riquezas del canal. El 20 de diciembre de 1989 inicia uno de los momentos más tristes de nuestra historia y del cual aún tenemos mucho de qué hablar, comenzando por saber cuántos panameños y panameñas perdieron la vida durante esos días. Los gobiernos post-invasión se han caracterizado por la alternabilidad en el poder. Cada uno de los partidos actuales tiene comportamientos que lo caracterizan durante su ejercicio en el poder. El PRD, en gobierno y oposición, mantiene una alta capacidad de concertación, sostiene sus alianzas, logra por medio de su estabilidad y sus excelentes cuadros, impulsar el crecimiento económico, porque indudablemente, cuando el PRD gobierna, a la gente le va mejor. Pero entonces, ¿por qué hemos sufrido tres derrotas electorales? Porque no hemos podido trasladar esas gestiones exitosas de nuestros gobiernos a los candidatos. Por la falta de rendición de cuentas a lo interno del partido. Porque hemos dejado que nuestras diferencias nos dividan cada vez más, generando luchas internas que separan a las bases del partido. Y lo peor, ha bajado la calidad del discurso y se han enquistado prácticas clientelistas, que hacen que cada vez nos parezcamos menos al partido de Omar y más a los partidos tradicionales. Ante este escenario, surge el Movimiento de Renovación y Rescate Torrijista, cuyos objetivos son rescatar al partido de su deterioro y el alejamiento del pueblo panameño, reconectarlo con la sociedad, garantizar espacios de representación y organización política, orientar a las bases y renovar las estructuras de dirección del partido. Para lograr lo anterior, es necesario derrotar el clientelismo y abrir el debate que permita la construcción de una visión programática de carácter estratégico que nos lleve a transformar el partido. Porque ser torrijista pasa por entender que el consenso en torno a un proyecto de país y no la confrontación es el camino que reclaman nuestras bases y nuestra nación. Ciertamente somos hoy uno de los países latinoamericanos de mayor crecimiento económico, pero debemos ser igualmente uno de los de mayor desarrollo humano. Donde el hambre no sea un factor de subdesarrollo. Donde nuestros niños y jóvenes reciban una educación de calidad. En resumen, una mejor distribución de la riqueza que genera este país de todos y todas. Hoy, con miles de nóminas con dirigentes comprometidos con el torrijismo, nos preparamos para darle al partido un nuevo giro. No basado en candidaturas presidenciales, pero sí en una nueva oportunidad para el pueblo panameño. De nosotros depende que le devolvamos a los torrijistas un partido cohesionado. No por el temor o el dinero, sino por el respeto a toda su militancia. Preparémonos para ganar la mayor cantidad de delegados. Para luego, trabajar en nuestro programa de organización. Donde se separe la dirección política de las aspiraciones electorales. Donde la unificación del partido se dé alrededor de un proyecto. Ese partido lo estamos reinventando todos con nuestra militancia. Con la participación activa y con el compromiso de rendirle a Omar el tributo que se merece. Construyendo un partido para la victoria.